Bueno mi gente, todos recuerdan esta película llamada Vaselina, la cual marcó un antes y después en las películas musicales. Pues la coprotagonista Olivia Newton-John acaba de perder la vida a los 73 años. La actriz falleció tras perder la batalla contra un cáncer de mama con el que peleó durante 30 años. La actriz murió rodeada de familiares y amigos en su rancho. Ya que esta película es muy recordada por todo el mundo que viene de esa época. Incluso generaciones que salimos después somos amantes de esta película ya que es un clásico del cine. Así que paz a sus restos y que Dios la tenga en buen lugar. Deja en la caja de comentarios que homenaje merece ella. Hasta un nuevo video.